...es el sol de mañana, al regreso de la capital. ¡Ay, qué linda se ve, Susana, cuando va corriendo por todo el diván! ¡Ay, qué linda se ve, Susana, cuando va corriendo por todo el diván! ¡Ay, qué linda se ve, Susana, cuando va corriendo por todo el diván! ¡Ay, qué linda se ve, Susana, cuando va corriendo por todo el diván! ¡Ay, qué linda se ve, Susana, cuando va corriendo por todo el diván! ¡Ay, qué linda se ve, Susana, cuando va corriendo por todo el diván! ¡Ay, qué linda se ve, Susana, cuando va corriendo por todo el diván! ¡Ay, qué linda se ve, Susana, cuando va corriendo por todo el diván! ¡Ay, qué linda se ve, Susana, cuando va corriendo por todo el diván! ¡Ay, qué linda se ve, Susana, cuando va corriendo por todo el diván! ¡Ay, qué linda se ve, Susana, cuando va corriendo por todo el diván! ¡Ay, qué linda se ve, Susana, cuando va corriendo por todo el diván! ¡Ay, qué linda se ve, Susana, cuando va corriendo por todo el diván! ¡Ay, qué linda se ve, Susana, cuando va corriendo por todo el diván! Gracias.